Vamos, vamos para allá, vamos para acá. ¿Te gusta andar aquí? Vamos allá, vamos allá. 25 de diciembre del 2020, señores. Aquí andamos caminando, viendo un poco de la locura de Toronto. Toronto, Ontario, Canadá. Vamos, está pateando a la gente, está pateando a la gente, mire. The people is skating. Aquí se llama Nathan Phillips Square. Aquí estamos llevándoles un poco del patinaje sobre hielo. Nuestros amigos, está helado, está como menos 10. Se siente frizarse la mano, rápido. ¿Estás bien? ¿Cómo se dice? Vamos, Amaya, vamos. Amaya, sígueme. Sígueme, su ti. Aquí. Aquí está. Se la gente engancha, es que se hace. ¿Verdad? Es que sí. Sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme. ¿Verdad? Sígueme. ¿Verdad? Sígueme. Sígueme. ¿Verdad? Sígueme. venga maya te gusta te gusta gusta no graba grábame tú a mí grábame tú a mí así que sí que vamos tú mirabas a mí no muy cerca más lejos y mami ya no me mostramos de la ciudad vaya te gusta grabar tu papi o no ahí quedate Allí quédate, más lejos. Ahí así, ahí así. Vamos a caminar en esta ciudad. No, ahí quédate, quédanos allí. Ahí viene mami. Vamos a grabar allí. ¿Qué tiene que grabar allí? Vamos. Tiene que grabar allí la gente que camina. Mira, ya están patinando. Ahí está. Mírate, mira. Sí, ahí está, ¿no? Ok. Vamos, sigamos otra vez. Vamos, porque no me grabando aquí. Vamos a ver todo aquí, ¿ok? Mucha gente caminando. ¿Te gusta aquí la gente caminando o no? Mira, muchas personas disfrutando de la humanidad del Canadá. ¿Qué? Vamos. Vaya, más lejos, más lejos. Fíjate ahí. Mira, ahí está mami también. No mira el olor a Mami. Vamos. ¿Qué está mami también grabando? ¿Qué está mami grabando? Vamos. Vamos. Vamos, Mami. Grabando. Mami. Vamos, vamos. Ya, un tío. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a ver. vamos a entrar ya, vamos a entrar ya, vamos vamos a entrar y repito la letra grabar la letra grabar la letra todas las letras, toronto, mira como la gente está disfrutando del patinaje te gusta grabar a ti o no? ahora grabo yo o tu? quieres seguir grabando tu? vamo a la luna, vamo Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mira. ¿Qué dice aquí? Dice? Cerrado? Vamos de regreso, vamos. Está cerrado, ídome, no puede entrar. Mami, papi viena caminando rápido. Mami, te voy papi. Ah, papi viena caminando rápido. Papi viena caminando rápido. Papi viena caminando rápido. Y mami, estaba tomando muchos videos. Ok. Ven acá, ven acá. Estoy conmigo, ahora yo. Vamos para arriba, vamos. Dame la mano, dame la mano, vamos. Dame la mano. Mira. Mira. Vamos a grabar aquí, mira. Vamos a grabar aquí. Mira, voy a grabar aquí, ven aquí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, ¿te gusta o no? No, yo, yo no estoy aquí. No, yo no estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!